El regreso a clases después de las vacaciones decembrinas es este miércoles 6 de enero, confirmó el subsecretario de Servicios Educativos de la SED, José Elpidio Rivas. Más de 411 mil alumnos de educación básica se incorporan a sus aulas para continuar con el ciclo escolar 2015-2016. El 6 de enero para la entidad de Durango es el 6 de enero, ya que nosotros solicitamos al inicio del ciclo un cambio en el calendario oficial, lo cual es facultad de la entidad educativa hacerlo y cambiamos el día 21 de diciembre por el 6 de enero, o sea salimos un día antes, lo cual nos ayudó a tener un fin de semana completo y ayudaron los padres de familia a poder aprovechar esto. Algunos salen de viaje y aprovecharon desde ese fin de semana para salir, lo cual lo tenemos que recuperar con el 6 de enero. Entramos un día antes del calendario oficial de la SED, pero con autorización propia que tenemos de la Secretaría de Educación Pública. Bien, este movimiento se habló con los maestros. Sí, se les manda un oficio, están enterados. Aparte de este día, tenemos otro en este periodo, que es el cambio del 5 de mayo, que está en el calendario oficial como no hábil y lo cambiamos por el día 6 para poder trabajar el día 5 y no trabajar el día 6 y no generar un puente. Oiga, es temporada invernal, ¿cuáles son las indicaciones a las escuelas en este tema de los niños? Mira, para los padres de familia, pues que lleven a sus niños bien abrigados, bien protegidos y a nuestros directores y maestros que permitan la entrada de nuestros niños, a pesar de que no se vea el uniforme visible, que cuiden primero que estén bien protegidos en cuanto a sus condiciones ambientales y cuidarlos de una enfermedad respiratoria. ¡Gracias!